Una de las fechas más esperadas de la industria cinematográfica está a la vuelta de la esquina y en esta ocasión la banda británica de Rock Queen se presentará en la entrega de los premios Oscar. ¿Es esta la vida real? ¿Es esto simplemente una fantasía? Damos la bienvenida a arroba Queen Will Rock y arroba Adam Lambert a los Oscar de este año, anunció la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas en su cuenta de Twitter. En esta ocasión Brian May y Roger Taylor, miembros originales de la agrupación, serán acompañados de Adam Lambert, ex estrella de American Idol, quien tomará el lugar del gran Freddie Mercury fallecido en 1991. Las nominaciones al Oscar 2019 en cuatro datos curiosos Queen y Lambert confirmaron la presentación a través de un tuit en el que dieron la fecha de presentación el 24 de febrero, el día de la ceremonia de los Oscar. Por el momento no se sabe qué canción tocarán durante la ceremonia, sin embargo todo apunta a que será la más que exitosa, Bohemian Rhapsody, pues de paso la película está nominada en cinco categorías, mejor película, actor, sonido, mezcla de sonido y edición. ¡Eh, eh, 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 oh!